La Policía de Migración y Extranjería, la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial realizaron este miércoles un trabajo conjunto en varios puntos de Pérez Celedón. Estos recorridos se concentraron en el abordaje de personas y la verificación de la condición y estatus migratorio. Estos trabajos buscan garantizar la seguridad de la población en el Valle del General. Zonas como El Divino Niño y El Dique fueron visitadas por las autoridades interviniendo a unas 15 personas. La Policía Profesional de Migración el día de hoy realizó apoyo, recorrido, acompañamiento en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial y Fuerza Pública, en sectores aleaños al centro de San Isidro, con la finalidad de verificar la condición migratoria de personas extranjeras en dicho dispositivo policial. Así mismo va como resultado que se ubican varias personas, sin embargo, todos los días son de la Generalidad Costa License. Estos trabajos se continuarán realizando.